¡Suscríbete al canal! Oye, ¿el Bambi que está sin camisetas sois vosotros? No, es él. Lleva mi mochilón. Sí, ¿cómo lleva estos mochilos si está sin camisetas? Es que hay un Bambi que lleva el mochilón negro. Yo... Lleva un mochilón, pero no negro. Ahí, Josema. Josema dándole. ¿Has dado algo, Josema? Sí, le he dado uno. Dale, dale. Me mató, tío. Vale. ¿Dónde? aquí no lo déjalo déjalo se creen que eres tú como yo pero si a mí no saben no me han visto lo mato ya pero pero no es por mí que lo dicen ya estaban hablando antes de eso y uno por detrás de la bici ese es tú tú estás en el motel tú dónde estás dentro de la respuesta es sí uno muerto perfecto ya lo ha matado ya pero ese no lo goteamos tío yo para qué quiero lo que él se tenga tú sí pero yo no si me cubres vale te cubro desde el andamio está por ahí por estar los setos que hay en el cambio hacia al otro lado vale pues vente a mí a donde yo lo he matado no sé si habrá gente o no pero me cambio a al bosque vamos a buscar la muerte al sangre estoy cerca vale cúbreme porque yo creo que visto que bien va a ser dos el de la bici ya no lo veo eh no tiene una mierda eh ya tiene una receta lo que no es de las malas el tío te había visto y pero no no sé yo que estaba yo dios hacia tu ráfaga se ha ido o sigue por ahí el bus sigue aquí les he disparado te estoy presionando para que no se suban vale vale ya los veo están detrás están dónde en el bus detrás del bus sí y el bus dónde está en el parking del autobús están subido bueno heeey hello man what's up surprise mtf cuidado eh que os pillan si va creo soldado mtf ya se ha hostiao Pues ya sales. Que va, eso nos va, cabrón. Ah, Bambi, eh. Por eso van con la gorra y todo de Bambi, eh. Más o menos, eh. Va con la gorra y todo de los Bambi que van. Voy a meter un disparo así. Mira, es que hay un tío muerto, tío. Hombre, hay 50 personas. Eh, ¿quién ha disparado? Ellos, ellos. Oye, un hunting por el DINER, chicos. Por el DINER. Estás lejos. Yo lo he escuchado aquí. Por el DINER lo he escuchado ya. Joder, los disparos entraban aquí al lado, yo. Estás lejos. El bus ha entrado a atropellar a un Bambi. Que es ese que está muerto ahí, ¿no? No, ese lo he notado yo. Ah, pues solo lleva una ballesta. Llevan una pistola, habían soltado la ballesta. El bus ha bajado. Yo creo que eran amigos, realmente. Me quedan balas, tío. Con la rafa que han pegado. Eh, me quedan cuatro. ¿De qué, de qué? De diez milímetros. Ah, yo tengo balas, yo tengo balas también de diez milímetros. Toma, 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 toma. Toma, toma. Si es que me molestan, tío. Llevo dos días diciendo a ver que hay alguien que las quiera. La gaza, ¿qué? Balas del diez. De diez. Oh, yo. Toma. Pues toma, si te lo estamos. Joder. Toma. Ay, Dios mío. No tomas nadie. Vale. Al autobús se va al agua, eh. Sí. Se ha bajado, se ha bajado uno. Va al agua. Vamos para allá. Espérate, espérate. Eh, dejo la presunción. Me desconecto. Un ratico, unos minutitos. Vale. Habéis disparado vosotros, ¿verdad? Sí, sí. Que se va al autobús otra vez. Pues a lo mejor, mira. Cuidado que en el diner había... Se ha subido, tío. Se está quitando las ruedas, eh. En el diner, hemos escuchado antes cosas. En el hunting, sí. Se está quitando las ruedas. Se ha chancado, hermano. Le disparé. Voy, le quito una pieza y ya está listo. Eh, manda a mí. De la casa camper, de la... De la casa de la cruz. Vale, lo he visto. Guau, se me ha movido, tío. Ey, man. Me ha quedado aquí. Trek, tío, eh. ¿Dónde, dónde? Ya, pero... Pero me han dado... Me han dejado 50, tío. De la base, de la base. Va uno con casco blanco. A ver si sale o qué hace. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Sí. Voy a matarlo un segundo. ¿Lleva casco blanco? No. ¿Qué bandana lleváis? Roja. Muerto. Buena. Oh, guau, esa ahí, compare. Hay dos más Con armas, bambis No lo sabes, ¿no? Uno con arma y otro bambi ¿Dentro de la base o por la base? No No, yo digo por el... ¿Autobús? Sí Yo a ver si me recupero un poco y voy a ayudarte Es que me ha dejado tocadísimo Vale, si me das posición yo estoy del otro lado del autobús Te lo he cambiado yo, de verdad Y estoy del otro lado del autobús No, de verdad lo ves, ¿no? Vamos a las marcas Podífono Un aplauso El Gonzalito El Gonzalito El Gonzalito Los mata perifollado Lolo que tiene ese hombre ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene una cosa entre las piernas, eh ¿Qué tiene? La hoodie negra, loco Me la has dado, si no la quieres Dice, lolo que tiene este hombre entre las piernas No te veo, tío Yo la quiero Preparad las balas que yo voy Y voy vacío, ven Ojo Joder, huevos ¿Eh? ¿Qué están haciendo? ¿Quién dispara? Barres gitanos Barres gitanos disparan El del autobús ha ido por allá Los dos El autobús Ah, lo veo Están en el otro lado ¿El otro lado los ves? Los he visto pasar ¿A los dos? Están subiendo las rocas Lo vi un momento No, no, soy yo Este soy yo ¿Es esto? ¿Me ves? No, ya no Salvo a la derecha Un poco más a la derecha Han cruzado a los dos ¿Entonces? Sí Creo que tengo aquí Más gente Ahí, pero ¿a dónde estás tú también hay gente? Ahora mismo, ¿no? Creo que sí No tiene sentido que sigas allí A un tío de la base Aunque lo matéis No podéis coger nada Pero que no es pueblo de la base Es porque Porque me han mandado Y no podéis Y estoy ¿No solo está esto? Voy a ir para allá Estoy en el DIN El macho No sé dónde está ¿Dónde está el tío? Son dos o tres Pero ¿dónde está? Salta Vale, vale Salto No llevo la bandana Me la pongo Me la pongo Yo estoy en la misma altura que tú Del otro lado Pero es que no sé dónde es Dime dónde están Por fin No sé si es la base Que tenemos detrás O la de adelante Pero en el bus están Gonzalito He hecho tres puestas veces Que están detrás del DIN Ahí Pasando al DIN Has dicho al lado del bus Luego al DIN No Al lado del bus no lo he dicho Ninguna vez Ahora mismo Vale Yo estoy Al lado del DIN Es que hay una cabaña De madera pequeña En mitad del bosque Uno muerto Son muy para arriba Son tres He matado uno, ¿vale? Pero Uno con AT-15 Hay un Bambi aquí De rojo En variegita, ¿no? ¿Dónde están? Aquí En esta última hierba En la última A la izquierda del todo Allá va Borra blanca Sí, borra blanca ¿Quién ha saltado arriba? Espera, espera No te bajes No bajes No bajes ¿Quién ha tirado eso? Ha matado Más para la derecha ¿Te ha matado? Espera, espera, espera Está corriendo por los arbustos Como si nada Ya, pero es que no lo veo Bien, vale Vamos a aprovechar Cúbreme, cúbreme Cúbreme Que me he sangrado Bueno Pero hay otro, ¿eh? Eran tres El de blanco está por debajo ¿Tenéis balas de la carlíntona La Handling? No sé Lo tiene al cuerpo ese ¿Cuál? Es que hemos matado Aquí hemos matado Mira, Johnny Arriba Justamente En el cielo de la carretera Hay un tío Hay un cuerpo con mochila Grande Cógelo Es mío Qué susto, tío Tiene que caer muerto, tío No, joda ¿Dónde hemos matado al Bambi? No Arriba Coño ¿O está en el borde de la carretera? Pero eran tres Yo maté a uno, ¿eh? Yo maté a uno y no Si tenía gorra blanca es el tío Si no, no Tiene descontrol ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? Yo, yo, yo Hay otro aquí Hay otro Toma, le he dado Tío, qué malo que soy, tío Buena Me he matado Muy buena, Johnny Estoy muy nervioso, tío Te tengo que responder Oye, ¿dónde coño tienes el cuerpo? Mira, aquí hay un cuerpo Aquí hay un cuerpo Aquí, donde estoy yo Es que ya no sé Ni dónde estáis todos, tío ¿Estos dos que están aquí conmigo quiénes son? Soy yo Papalucas Vete a lotearlo Si quieres El que han matado Y faltaba uno Eran tres, ¿eh? A lo mejor era el otro El que hemos matado ahora Sí, pero esto no tendrá Mucha cosa ¿Quién? ¿Te han disparado? No sé Han pegado O algo No, será un bug No, cuando desaparece El cuerpo O no sé Ah, pero yo lo veo El cuerpo aquí abajo Por eso no me deja cogerlo, tío Aquí estoy viendo Un tío sin camiseta Pues mátalo Lo engancho o lo mato Por aquí lo he visto Están las hierbas Están las hierbas Pero no lo veo Yo ni las hierbas estas Nada Voy a poner el río al otro lado Necesito recuperar vida Está ahí abajo Está ahí abajo Vámonos Pasa, mate O vamos a intentar matarlo Para que no lo tee, tío Míratete por estas Pero ten cuidado No me mates a mí Eh, ha cogido un arma Él ha cogido un arma Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Lo he matado Uy, muy buena Se ha escuchado un handing, chicos Sí, sí, he sido yo Qué buena Johnny, corre, vente Vas a mí por encima de la carretera Lo veo, lo veo Yo soy de verde A ver, ya aparezco cerca Tiene un autobús Ahí está el fondo Por donde me mataron ¿Quién es el que está looteando? No Por la carretera, dos bambis Dos bambis por la carretera Mataros Tres bambis, eh Tema detrás Comigo Se van para Braimor Hello Van corriendo, eh Yo voy de verde Hola Hola Tengo ángulo de tiro Hola Soy yo ¿Quién salta? ¿Quién me ha matado? De frente de mi base De mi base De mi base No, detrás O si me han matado por detrás Vale, pues cubrime mi cuerpo Voy a ver si yo Estoy cerca, eh ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cuerpo? Ya sé Pues ya apareció a la casa afuera de Woodhubble No, ya no, ya no Ya se va para el puente Mátalo, mátalo Muerto No, no Buena No, pero llevo un tiro en la cabeza Tío Vale, queda otro Va, va Zohan Va un coche para Para donde tú estás, eh El cuerpo Vale Voy a intentarlo Si le das al conductor Se para Y si no a las ruedas Estoy por arriba, creo Vale, vale Cuidado, cuidado Debajo en ese techo hay alguien Pues sí, sí, sí Lo veo, eh Está aquí un tío En el seto Yo el otro día le doy ¿No, Seba? ¿Qué? Yo ya, yo ya he pasado Tú matas Yo estoy en el diner Por si llego a ti Tienes una escopeta si quieres Estoy en el diner Ahora mismo Sin nada Para ver si recupero mi cuerpo Me van a matar Pero bueno Claro que sí, guapi Claro que sí Me van a matar Pero me da igual Yo me la acuerdo A la mueve el cola A la mueve el cola Hostia, mal lo tengo Ponerme un poquito de música Y ahora vengo Venga, ponla, ponla Un Tesla bandana En ese momento Un musiquet ahí de viento A ver dónde estoy Hostia, estoy en el lado Y a verle que disparar Coche, tío Pero digo Que ahora estaba la pana A ver si aparezco En algún sitio Mejor, tío Pelea de bambis Pelea de bambis Pelea de bambis Me ha matado Llevo la rama Hay dos ahí Y ya no puedo hacer nada más Hay un bambis En medio del campo A verle, tío Acabate de negra Vale Viniendo de la base Esta de madera Era el Yusemon No, yo no lo amo No Era el Yusemon Silencio, por favor Está parado ¿Lo veis? Shh Silencio Que me han matado, tío Están, ya son de estante Va muy armado Vale ¿Tú tenías la base, Josema? Sí Pero ahí es justo donde tú la tenías Más para abajo, más para arriba Eh, por la zona del Sí, más o menos por donde yo la tenías Por la parte del río, ¿no? No está ahí ¿Los tíos? Sí Que te ha matado Que yo estoy al lado A la altura Podría decirse que a la altura Silencio, silencio Enfrente al autobús Hay peña aquí, eh Hay un tío muerto aquí So cute ¿De gris, José? Ah, yo a la pintura verde, tío Tú ibas con un casco blanco Y azul Yo no Aquí hay alguien al lado mío, eh Vale, muerto ¿Este quién es? Eh Este me mata, el bambi Este me va a matar Mataron antes, tú Me persigue Ah, me mataron, tío Me mataron Oh, coche, coche De la autobús Sí, más o menos Yo no me he desconectado Acerca de ti Oye, el bambi que está sin camiseta ¿Soy vosotros? No, es él Lleva mi mochilón Sí, ¿cómo va? Lleva mi mochilón Si está sin camiseta Es que hay un bambi que lleva el mochilón negro Con un arco Lleva mi mochilón, pero no negro Dale ¿Le has dado algo, Joséma? Sí, le he dado uno Dale, dale Me voy por el río, le voy a meter por el pico Me mató, tío Vale ¿Dónde está?